Sí, perdón, mamá. Oigan, les tengo una pregunta allá y también ahí en casa. A ver, ¿ustedes aplican eso de tu dinero es mío y mi dinero es tuyo? ¿Cómo manejan los gastos en pareja? Ese es un temazo porque es algo de lo que no hablamos cuando estamos iniciando una relación. Pero ¿ustedes qué preferirían? ¿Sumar sus ingresos con los de su pareja y juntos pagar los gastos de la casa? O ahí les tengo otra propuesta. O de plano, cuentas separadas y compartir el 50% de los gastos por igual. A ver, ¿qué preferirían ustedes? Es que... No, no, no. Yo creo que cada quien tiene sus gastos y cada quien se puede dar sus gustos. Yo creo que lo ideal sería decir, los gastos de la casa, el súper, alguien de limpieza, me cuesta 50 pesos. Y esos 50 los aportan entre los dos, 25, 25. Ya lo que si yo me quiero comprar tres blusas y el una... Pero si él gana 80 pesos y tú ganas 20 pesos, me desarmó. ¿Qué harías, Kati? Bueno, yo siento que cada quien con sus ingresos podrían también destinar un poquito para los gastos compartidos y un poquito para el ahorro compartido. Yo lo vería como por ese lado. A mí el formato que me gusta es todo lo tuyo es mío y todo lo mío es mío. A ver, es un hecho que las discusiones sobre dinero en las parejas es una de las principales causas de conflicto. Así que se estima que el 27% de las parejas discuten sobre gastos mensuales y el 16% lo hacen por deudas. La verdad es que está terrible. Pero ¿por qué no salimos con la gente y les preguntamos ellos qué piensan? Yo creo que cada caso es diferente, como bien me lo hiciste ver, Pau. Exacto. Vamos a ver qué dice la gente. Vamos a ver. Bueno, pues es que eso depende de las parejas, cómo te explico, cómo se lleven. Hay parejas que dicen, mi lana es mía y tu lana es tuya. Pero cada pareja se rige por sus propias reglas. El dinero ahí es familiar, es familiar. Ahí nosotros nos casamos muy jóvenes, entonces te vuelvo a repetir, esas reglas son las que impusimos y hasta la fecha las seguimos. Pero es respetable cada pareja, cómo se rija. Deberían de ser compartidos por partes iguales. A veces uno gana más, uno menos, pero yo creo que aportar la misma cantidad los dos para los dos gastos. Y ya lo que sobra, pues ya cada quien puede hacer un ahorro o otras cosas, lo que él quiera. Yo creo que sería lo mejor. Bueno, yo diría que mitad y mitad. O sea, una parte sí para ti, pero otra como si vivieran juntos, pues, y es una parte como para ustedes, en un conjunto. En partes iguales, compartir los gastos en equipo y el dinero es de los dos. Cada quien debería tener su dinero. Y que en gastos comunes, o sea, si ya estás viviendo en pareja, pues definitivamente tienes que llegar a un acuerdo. Porque a veces los ingresos no son los mismos, ¿no? Entonces hay que llegar como a un acuerdo en eso, a ver quién paga quién. Sí, por ejemplo, si hay salidas y así, pues a lo mejor un día pagas tú, luego pago yo. Depende. Y siento que esos son acuerdos a los que llegas al final. Cada quien su dinero y cada quien sus cosas. Es mejor, más sano. Así ya no hay problema. Bueno, ya vengo los comentarios de las personas, nuestra familia de las calles, pero también tenemos familia en las redes sociales. Y en este momento vamos a leerlos. Empezamos con Ana María Galindo, que dice, Yo tuve una relación donde ganaba más que mi pareja y él nunca lo superó. Ese es un tema, ¿eh? Sí, sí, sí. Ese es un tema fuerte. También tenemos a Daisy Garduño, que dice, Hashtag, con mi dinero yo apoyo a mi esposo en los gastos cuando no le alcanza. Siempre procuro ahorrar y apoyarlo cuando se necesita. También me doy mis pequeños lujos, compras o saliditas, pero por lo general es quien paga siempre todo. Bueno, estos fueron algunos de los comentarios de nuestra familia en redes sociales. Pero familia, ustedes recuerden que también pueden seguir utilizando el hashtag Con mi dinero y contarnos un poquito más de sus experiencias. Oye, yo tengo una frase. Échala. Discúlpeme, señora, ahí en casita, pero mujer que no gasta, hombre que no progresa. Oye, yo te lo sabía diferente. A ver qué opinas. Así son las cosas. Mujer que no cuesta, mujer que no vale. ¿Qué opinas? Pero bueno, ¿sabes qué? Dame un experto más adelante para decirnos realmente cómo podemos lograrlo y no tener problemas con nuestra pareja. Y él se llama Levi Alvarado. Es de verdad un maestro.